Muy buenas a todos y a todas, hoy hablamos del Racing Levante. ¡Comenzamos! Bienvenidos a El Futbolín, el canal de los que saben de esto. No hace falta decir nada, ¿no? Yo creo. ¿Dónde estamos, Andrés? Estamos en el estudio de nuestra Universidad Villanueva, del que próximamente tendréis uno de los capítulos de la aclamada serie, diría yo, que ya ha llegado a oídos de gente por aquí. De gente importante, me atrevería a decir, de esta nuestra Universidad y este, nuestro Máster, también importantes de forma inmerecida dentro del periodismo deportivo español. Y si queréis enteraros, ya sabéis, suscribiros al canal, por supuesto, y así estaréis enterados. Situación de Racing y Levante. Al llegar al partido, el Racing estaba 5 puntos por encima del descenso y el Levante venía de 3 partidos seguidos sin ganar y no solo sin ganar. Empieza sin marcar encima. Sin marcar. Sin marcar incluso un solo gol. Empieza ya el agua a acercarse a la zona del cuello. Yo no soy el mejor nadador, pero todavía en estas situaciones me puedo defender. Ojito, hay que ir al plantillo a facturar. Yo creo que después de ponernos a 7, estábamos como, eh, eh, ya está. Salvación. Sí, es que ya. Salvación. Y Ana, otra vez, cuidadín. Bueno, vamos a ir un poco picadito por si nos echan en algún momento. Tírame el once, venga. En la portería, Miquel Pareda, línea de 4 para Dani Fernández, Germán, Rubén Alves y Saúl, doble pivote. Otra vez con novedad, porque volvía Iñigo Seymaza junto con Arisa Lasoro. Media punta para Pombo. Izquierda, Iñigo Vicente. Derecha. Otra novedad. Geray que avanzó y arriba Rocco Baturino. Lo que tiene más de novedoso, ¿no? Sería ver a Geray en el once, que creo que ha estado otro día, ya de titular. O en Cartagena, si no me equivoco. O en Las Palmas, uno de esos dos que ha sido fuera. El caso es que Jordi en bola se nos ha lesionado por desgracia, posiblemente como un mes, aproximadamente. Y en el partido se notó, porque se echan falta a alguien más extremo que no aparezca tanto por dentro como los otros. Ya lo he comentado antes del partido, y en el propio partido se vio que son los mejores jugadores que pueden jugar ese partido. Seguramente sí, porque creo que no hay nadie mejor que Geray para sustituir a Jordi en bola. Pero, al no haber un extremo vertical puro, con desequilibrio, ¿no? De estos que se van por banda, al estilo Jordi en bola, pues al Racing sí que le faltó un poquito eso. Se echó en falta, más allá de eso. Y aún así, muy bien jugó Geray. Sí, para mí jugó bastante bien. Bastante, bastante bien. Vamos con el partido. Pero, la primera parte, para mí, el partido en general, pero la primera parte del Racing es buena. Y sobre todo, empezó difícil, pero es buena a pesar de todo. Después del gol del Levante, el Levante, digamos, que te deja más protagonismo. Y el Racing lo hace bien, en mi opinión. Se merece ir empatando, pero fallando un penalti como lo fallas en esta categoría, lo pagas. Claro, cuando un equipo tiene tan poquito gol. Podríamos denominar que los primeros 15 minutos hasta el gol son del Levante y los otros 30 más del Racing. Y ahí el Racing sí que genera varias, tiene alguna ocasión incluso bastante clara y sobre todo el penalti que desperdiciaba un penalti. Más allá de un penalti, también tuvo varias claras. Recuerdo la de Rocco que se va con la zurda rozando y, bueno, el portero del Levante tuvo bastante participación. El Racing, bien. A pesar de que se fue perdiendo, se podía decir que bien. Ahora bien, cuando empieza la segunda parte, el Levante se lo empezó a tomar un poco más en serio, creo, se puso más igualada la cosa, pero aún así, también creo que fue mejor en el completo de la segunda parte, el Racing. Sí, también fue un poquito como la primera, que empieza mejor el Levante, pero luego poco a poco, aunque quizás no fue tan superior al Racing en la segunda como sí en ese tramo en la primera, sí que poco a poco fue comiendo terreno porque vas perdiendo, estás jugando en casa, al final es lógico. También el Levante se defendió dentro de lo que cabe más o menos bien, pero el Racing tuvo un par de opciones o tres que debería haber metido alguna porque, claro, tampoco somos un equipo que nos podemos permitir el lujo de perdonar tantas ocasiones. Muy, muy buen partido de Dani Cárdenas, yo creo que el MVP bastante claro para un penalti, lo hace tres, cuatro paradas de mucho nivel. Sí. Y, bueno, se intentó, no pudo ser, al final es un equipo que te puede ganar. Puedes perder este partido, está claro. Para ascender, pero sí que es cierto que al menos el punto creo que hubiera sido lo más justo y nos hubiera venido de perlas. Habitualmente siempre decimos que cuando nos ceden la iniciativa se echan falta cosas, yo creo que este ha sido el que más se puede decir, bueno, estuvimos bien a pesar de todo. Y me comentaste tú en medio del partido que se nota, a pesar de que Pombo creo que estuvo bastante bien, cuando se va Pombo y Niego Vicente todavía participa más y como es bueno, pues lo hace mejor. Por dentro. Hace una última media hora de escándalos. Sí, vamos a hablar ahora porque... Tenemos aquí un compañero creador de contenido también. También creador de contenido. No tan bueno como el eFootball. Que se suscriban o que sigan a el eFootball, ¿no? Correcto. Vamos a hablar de los cambios que yo creo que es lo que puso en la segunda parte que el Racing fuese incluso todavía mejor. En el minuto 61 se marchan Dani Fernández, Jürgen y Rocco Baturina. Entran Medina, Pombo... Hostia, estos no son... He cogido un papel que no es. Esto sí. Los cambios del partido. Minuto 60, se va Jürgen y entra Aldasoro. Más bien al revés, ¿no? Se va Aldasoro y entra Jürgen. Cierto. Porque Aldasoro, como siempre, es titular. Y ojo, para mí jugó muy bien el partido. De los mejores partidos de Aldasoro, al menos en estos últimos... Quitando el de Cartagena, que sí que marca y hace un gran partido. De estos últimos que venían un poco más bajito de nivel, ha vuelto a ser quizás... Yo creo que incluso un pelín mejor que Íñigo estuvo. Incluso, al final, sale más por cómo está el partido, que necesitas meter a Jürgen para generar algo más, que por su rendimiento. En el 72 entran Sangali y Cedric, se marchan Pombo y Rocco Baturina. Ya hemos comentado otras veces que de la línea de media puntas, el que menos confía o el que siempre sale antes es Pombo, de todos. Y además para meter a Sangali, que por cierto, en otros post ya decimos que no nos gusta tanto. No estuvo nada mal. Estuvo bien, vamos a decir que estuvo bien y tuvo una ocasión bastante clara. Y Rocco, que volvió a no marcar, tuvo una ocasión que podría haber metido, pero también muy fallable. Sí, fallable. Pero a mí es que me gusta bastante. Creo que es un tipo que sobre todo a la hora de bajar balones, pelearse con los centrales, es lo mejor que tiene el racio ahí. Y entró un Cedric que han sido casi sus mejores minutos, sin ser gran cosa. Cuando más ha tenido, al final siempre entra quedando muy poco, esta vez por lo menos tuvo 20 minutos. Y parece que le está comiendo la tostada a Secu, a Mateus... Van ahí... Están al filo, van rotando parecido. De hecho, en el 82 precisamente entran Mateus y Secu y se van del partido Geray e Iñigo ya, digamos, volcados al ataque porque había que ganar el partido. Con tres puntas. Sí. Una locura. Los cambios, esta vez, bien, José Alberto, bien, es lo que había que hacer. El Racing mejoró, mereció marcar. Y mereciste marcar. Pero no entró. Por ahí los cambios, bien. Vamos con el top tres de cada semana, ¿tú le tienes claro? No, te voy a dejar que empieces igual. Venga, yo tengo top tres. Dani Fernández. No solo por el buen partido que hace, sino porque me parece que en silencio es de los mejores del equipo. Sí. Muy bueno Dani Fernández y me quedo porque me gustó mucho. Dos. Iñigo, Saiz, Mazza. Hay tres o cuatro acciones seguidas con Musonda en la segunda parte que le mete una empadreada constante, espectacular, y me gustó mucho el partido de Iñigo. Te había dicho yo, pero quizás Alascho lo había estado un poco por encima, pero no, no, no. Es que el partido de Iñigo estuvo muy bien. Ahora que recuerdo bien, tiene varias acciones de jugador de otra categoría, realmente. Y si primero tengo en el dos, vaya, tengo a Iñigo, en el uno tengo a Vicente, a Iñigo, Vicente. Otra vez, ¿no? Sí. Como siempre, el top uno, generador de ocasiones clarísimas, así que me quedo con él, el mejor del equipo para mí. Yo voy a meter, no sé si fue el tercero, pero bueno, como es un poco amigo del canal y por premiar el gran partido que hace y provoca el penalti, meto en el tres a Jereka Banzón. Bien. Que estuvo bastante bien. Muy bien. En el puesto número dos, ojo aquí, me la he jugado, pero meto a Jorge Pombo, también para romper la anzana. No, estuvo bien. A su favor, Jorge Pombo, para mí en la primera parte, es el mejor jugador del Racing. Sí. En la segunda, es verdad, que es que juega, no sé, un cuarto de hora o algo así, juega bastante poquito como habitualmente, pero me gustó el partido de Jorge Pombo a pesar del penalti. He leído en Twitter, no, es que no puedes tirar un penalti así. Hombre, cualquier futbolista el penalti le quiere meter. ¿Que le ha tirado mal? Sí, pero eso de, no, le ha tirado sin ganas, hombre. A ver, no fue el mejor penalti que ha tirado en su vida, eso está clarísimo. Pero bueno, también viene de meter dos y ha fallado el tercero. ¿Su partido? El resto de jugadores del Racing que han tirado un penalti, lo han fallado. Pombo ha metido dos. Oye. No es nuestra mejor faceta. A mí me gustó bastante Jorge Pombo. A mí también me gustó el partido de Pombo, sí. Sobre todo en el primer tiempo. Y en el uno, es verdad que me he dejado fuera de Ñigo, que podría haber entrado quizás siendo objetivo, pero voy a meter Ñigo Vicente, que es que la segunda parte… Brutal. Brutal. Era un poquito Messi cuando el Barça estaba volcadísimo, que se quedaba casi de medio centro organizando todos los ataques. Una cosa similar. Las dos asistencias, no recuerdo a quién pone la primera, pero la que le pone precisamente a Sangali ahí de primeras espectacular. A Cedric le pone. A Cedric. A Cedric. Es buenísimo. El momento del partido. Yo me voy a quedar, esta vez no es en cuanto a goles, no es nada por el estilo, sino en el minuto 72 cuando hace los cambios, digamos, ofensivos. Cómo se viene el sardinero arriba y empieza a animar, porque estaba un poquito ahí frenado el campo, y en ese momento cómo se viene arriba la afición, es el, digamos, el momento del partido para mí ese día. Y precisamente con Cedric, que falla la ocasión, levanta el sardinero, y además porque Cedric es un jugador tremendamente querido por la temporada pasada, por lo que le ha pasado esta con la lesión. Yo me quedo otra vez con algo negativo, me he ido a lo puramente deportivo, pero es que es lo más importante. El penalti que falla es justo al limbo del descanso, creo que casi con total seguridad hubiera hecho que el Racing puntuara, porque en la segunda parte seguimos viendo un buen Racing al final, y ese penalti fallado le da mucha autoestima al Levante y decae un poco la racingista. Nos quedamos con esto como los momentos, dejadnos en comentarios cuáles han sido para vosotros, así está la clasificación ahora mismo, nos hemos quedado en B5 a 4 de la Ponfe. Hay que decir que la clasificación sale el Racing en algunas que yo he mirado por debajo del Sporting, pero no, el Racing está por encima porque le ganó, tiene con la verdad 4-0 ganado con los Gijoneses. Como siempre digo, agradecer, siempre nos parece que hay más gente de la que pone en la tele. Yo aquí ya empiezo a pensar. Ponía 13.000. A pensar mal. Es que se me hace extrañísimo. Sí. Bueno, es cierto que agradecemos a los 13.000 porque es lo que ponía, pero siempre nos parece que hay bastante más. Próximo partido en el plantío el sábado a las 16.15. Y ojo, porque no va a haber post en los dos próximos partidos porque nos vamos a Cantabria. Bueno, ya veremos. Pero algo haremos, ¿no? Algo apañamos. Algo haremos. Estaremos por allí, ¿no? Sí, sí, sí. Dejad el like, suscribiros al canal, dejadnos en comentarios qué os pareció el partido y nos vemos a la próxima. Chao. Chao, 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 chao.